qué hace que dice que pasa aquí fran triple x 73 trayendo un gameplay de sí señores manco biliaín manco biliaín tío manco y de ahí se va a quedar sin nombre machia vida y para el disfrute de todos vosotros bueno que pues sí sí este banco este manco villano pues aquí está planificando ahí tenemos cuerpos muertos de criaturas que hemos ahí tenemos a escocés ya investigando por fin tarda un huevos y sobrada rápido en eso menos mal que hemos puesto a él esté picando yo espero que ya vaya más rapidito y bueno os voy a enseñar algunas cosas mira este log son las cosas que han ido pasando por si se te pierden vale así que está muy bien los últimos después tenemos las reglas las reglas nos dan nos van dando evil y un vale para revivir a lo que esto es importante vale y nos van dando puntuación según sigamos las reglas si los matamos a todos nos dan 10 debilión porque por matarlos a todos si le matamos solamente guanten sólo que esto todo no lo estamos haciendo vale porque se asustan con la luz ya empiezan a llamar y demás que tenemos que empezar ahí a sacar metal y a fabricar luces ahora las enseñaré y hacer aquí cuartos de víctimas y empezar a construir ya aquí sus cuartos separados vale aquí empezaremos a hacer sus cuartos separados yo puse esto a talar y no va nadie a recolectar lo bueno y porque pues porque quería aquí igual que está estos dos cuartos voy a hacer dos cuartos especiales de víctima ponerle luz para que entren y vean estas puertas no sé si les asustará ver esto habrá que poner de todas formas luz también claro aquí ellos están más cómodos con otro tipo de luz os enseño construcciones rooms no no home office mira podemos llamar por teléfono también pero vale que son como ruedas dentadas no como realmente como como el metal procesado quizás como un factorio no lo sé lo veremos ahora cómo se hace vale pero antes tenemos que pasar por la prensa a ver que piden materiales que si podemos podemos tener ahora por el ordenador ya piden microchips tíos manda huevos a lo que podemos llegar de esto no habíamos visto nada en cocina bueno pues lo que tenemos esto me gustaría ya mismo hacer una tabla una table una tabla en una mesa en condiciones para la cocina para que coman todos juntitos y eso para la factoría ya tenemos estamos haciendo este este ya no sale que antes no salía este es el base workshop y siguen faltando metal y para este no faltaría metal en este no sé qué es lo que podemos hacer qué es lo que no podemos hacer pero vamos a ir planificando lo tanto este es el mismo tío este es el que hemos puesto a ver cuotos porque me sale el mismo amigo tío tenía que haber hecho el base y workshop ya hace mucho tiempo y hubiéramos podido perfectamente empezar a trabajar en ello tío oye que cuesta menos tío fran te fuiste a lo grande de hecho podemos destruir este que va a costar que estoy buscando los mil y este con 30 de metal lo tenemos ya tío a ver quítame cáncer construcción vale después lo ponemos ok de hecho tu cáncer construcción ponerte no en la le podemos después poner cosas por aquí o lo separó de la pared si lo voy a separar de la pared de hecho vas a venir a esta pared si tenemos aquí las no sé cuál era no tenemos ese almacén hecho tampoco cuidado vale no tenemos ese almacén el almacén al más almacén habla bien frank era cual era tío era es material storage equipamiento storage así lo tenemos no tenemos todos los almacenes tú menos este que ya tendrían bien pero hay que hacer tablas para las tablas hace falta los workshops vale vamos a ver chop chop no constracción frank empieza hoy un poquito despistado todo todo hay que decirte lo que empieza hoy un poquito despistado vale vamos a poner esto aquí en la puerta al fin de cuenta lo vamos a cubrir y el que sea puede estar ahí perfectamente para lo cual nos faltan 30 de metal para lo cual nene antes esto está tardando la vida tío vale te da 20 de piedra cada vez que pero tío la vida la vida está tardando 20 y ame aunque sea uno de 50 de metal 20 tú raquel y pícame esto vale raquel que vaya para allá roberta tienes kills vamos a verlo roberta ah ya se lo pusimos lo pusimos verdad entonces que no me lo ha quitado vale yo enseño más cosas estaba enseñando las reglas y mátalos a ellos en la noche y nos dan 50 si no mates al perro siempre esto tiene que ser así el perro no tiene que morir si no matamos al perro no son 50 de es decir que yo creo que al fin así el perro de viguera coña de dirigente y esto son para pasar a rango somos rango 3 de villanos de manco villana este frank para pasar a rango 4 lo que nos quedaría solamente es terminar de matar a esas 30 víctimas nos darían mil más nos desbloquearía no nos está viniendo nadie tío vendiendo gente y esto me está puteando vale yo creo que al lío tras toda esta explicación y este vamos vamos a investigar ya pero ya tío lo de este dónde va a vale necesito que este estás limpiando todo el día de eso y ahora este bailón sucio otra vez tío construye ya aquí vamos a terminar tío roberta vale ya ha hecho 10 ya ha hecho 10 mantener en 15 que coño ha hecho 1 what a fax y dónde vas a que te ha entrado hambre vale vale no te digo nada de escocés porque te escondes detrás del libro tío si no te voy a decir nada es que este escocés más los oros tirados por ahí tío necesitamos más gente necesitamos a ver vamos comprar no sé si si podemos con novela creo que no es que te tiene que venir el tío con el coche y le compras a alguien what the fuck no 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 tengo yo muy claro eso ahora puede pausa un momentito vale no en la ayuda no dice nada a ver si esto llega a rojo efectivamente vienen todas por nosotros y si y matan al opinión si matan a todos los niños y si no nos quedan minias game over el pueblo viene enfurecido con la sospecha en esto dando cuenta también que no tenemos muy claro el tema bueno pues nada que sigue la fiesta yo no no tengo un lugar o eso de que yo pueda contratar no 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 aguanta fácil aquí y si 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 podemos tío a nuestros o los que tenemos vale a ver creep level si tú tienes bastante bien que en este caso tenemos 302 puedes seguir las películas de error de la regla de la regla de la regla aprender a aprender vale 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 bueno pues somos crítico level 2 imagino que ahora podremos construir otra serie de cosas más vale al zombie vale los tienes lot que era lo que decía yo desbloqueamos un nuevo free slot vale 500 no lo vamos a hacer porque tenemos aquí pero yo puedo hacer vale frank que no te entera podemos pillar a uno buscando en el con 200 que lo tenemos justito justito un noob vale para pillar un élite ni de coña el anuncio como lo quieres poner si lo pone un cuarto de página media página página de empleo de este juego tío me mío en el juego joder what the fuck y me encanta descubrirlo tío se hace grabando seguido que no estáis vosotros diciéndome frank esto es así esto es así lo sé tío pero a veces me encanta descubrir las cosas también what the fuck que vale y esto es y vale 20% entiendo que sea un 20% más de los 200 no mira lo va subiendo veis vale pero con esto ya vamos a tener dos que van a aplicar aplicar uff que llanita de acabo de soltar tío a ver si escocés me está viendo entender a lo que he querido decir vale que van a un arremesa la palabra en español alba ya la hemos cagado va a guardar waterfax vale esperando durante las siguientes 24 horas a nuevos duplicantes vendrán dos y tendremos que elegir uno de esos dos es decir no es decir vendrán dos y elegiremos uno de esos dos claro si pones tres pues te vendrán cosas y son nube es decir que pero tú tenemos es no hemos quedado con 60 ramas donde va con la sangre de lucas que pasito está pegando roberta final me queda con esos nombres como esta gente no digan episodio primero también digo lo de cómo estoy grabando seguido lo que lo haga en el piso de primero gabri se va a costar gabri el concepto de vida regular porque está tan malito de vida vale pero porque él va perdiendo vida no entiendo que no entiendo bien mire 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 este se ha puesto las pilas en la piedra vale pero yo lo mandé a por metal me ha hecho caso tenemos metal tenemos metal a ver quién construye a deja lo que esté haciendo ya esto se va a poner metal vale perdona ya me estaba yo quedando ya en la muela de roberta vale y aquí esto como lleguen por allí van a llegar por aquí vean que el muro no está hecho las vamos a tener esto es una historia de un muro exterior que lo poníamos todos oscuros que van a dar una leche por ahí donde ni todos los sitios para donde meterte que dio el éste se está poniendo las pilas con el tema de la piedra no más rapidillo ahora yo que sé será el skill a el skill ese que le hemos dado ahora tío y que no hemos gastado también un montón de esto joder pues yo no veo como avanza no what the fuck el esto esto que hemos hecho en script level what the fuck y podríamos haber cambiado a cualquiera de ellos no vale hostias joder como 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 pica ahora este es una es una máquina de picar me va a picar más chaval what the fuck pues necesitamos a todos empezar a subirlo de bicho de eso necesitamos cumplir las normas de nuestro querido a ver digo yo que ya que está esto si también se ha quedado tan chiquitito y tenemos todo este espacio verdad frank podría ya hacer las cosas un poquito mejor vale aunque la casa empieza a perder la forma no sé si luego en el laboratorio para que meter más cosas pero aquí que si después metemos la prensa que si metemos la historia si metemos a ver pero porque abre esto esto cáncer vale constracción muros que me gusta tío gente desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta a la mire 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 mira que ya vamos a tener esto dale fuerte más rápido al constructor tenemos que haberle subido tío porque yo lo que he hecho en falta es la lo lento que son construyendo a pero mira si viene el podíamos no creo que el zombi muy bien muy bien muy bien todo cerradito venga no tenéis más nada construido más que estos muros así que ánimo voy a ir porque si no también no me cierran aquí y si vienen víctimas tenemos comida para dos días es decir que si sería el momento de hacemos una más make vale ha pasado el día no hemos mandado ninguna carta vale lo sé mantenemos en mantenemos en cinco empezamos a traer gente aquí como si no hubiera un mañana porque me gusta lo de los poisons y pero claro no hemos preparado esto para intentar bueno what the fuck eran cinco cartas no vale mantienen cinco me pasa que claro ahora se va a venir a hacer las cartas y va a pasar un kilo de la investigación que a toda esta investigación cuánto llevamos what donde seis seis cuidado cuidado con esto eh cuidado con esto eran diez tío what the fuck vale se ha ido a charlas no sí sí pero le quedaba como teníamos ahí puesta una nada más pues ha llegado rápidamente ha echado cartas pero mira ha pasado el día con lo cual yo creo que en esta noche no vienen el cartero no viene yo creo que ahora hemos cogido así el ritmo bueno ahora va a hacer las cinco cartas pero yo creo que hasta el día siguiente no la echa en la campaña vale cuando haga las cinco cartas se pondrá con el laboratorio vale 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 este está construyendo esto perfecto así salen más árboles pues menos mal tío podríamos limpiar esta zona de aquí eh los árboles feos eso y todo aquí os van a dar de leche los árboles feos salen también otra vez aquí y da esto de madera da a crecimiento cien por cien vale 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 energía espiritual son estos los que dan energía espiritual vale energía espiritual que vale para que esto podemos curar escocés energía espiritual tenemos comida para un día en sí sí hay que hay que llamar a la gente ya me para esto ya lo hemos hecho perfecto mira podemos hacer placas de madera de platos de metal vamos a decirle que me hagan que me tengan 10 vale va a tardar dos horas en hacerla vale y por ahora lo que se ha visto tablas también tablas que tardan tres horas en hacerse what the fuck vale ya tenemos aquí uno nuevo tío para nosotros a pedirle también que nos hagan 10 y ya vamos viendo tío vale en el basic workshop y ya empezaremos a hacer el siguiente basic workshop eh vale aquí a ver pausalo pausalo el juego vale eh nuevos aplicants donde aquí pick a minion tengo dos aplicants vale según tenemos a jack y a karen jack construyendo recolectando y limpiando come comen cerebros todo tío es que el problema es que lo esto da un cerebro nada más lo creo no sé si los cortan los trocean bueno pero por eso tengo pa un día porque tenemos un tío que come eh siete cerebros al día vamos a pillar uno que coge más poco eh y mira lo podemos dejar a uno con las cartas y al otro porque de todas formas creo que escocés no subió vamos a contratar a karen mira además sería otro tipo otro tipo vale eh eh quit fit eh vale eh pies rápido entiendo que vale que vale y es leal eh melee attack eh tiene cinco de daño solo bueno venga validamos selección close pues eh donde esta karen 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 que te veamos donde esta karen ah que viene ahora mira uff camina te la va a pegar ah y trae comida el no ah vale vienen con comida tu que bien no vienen sin comida vienen con la comida que ellos comen y además un mata y además como come cuatro trae para unos pocos de día vale oye pues un acierto oye el tema de la cámara así viéndose tío me mola una jarta vale esto vamos a ponerle suelo ya veremos si después esto lo partimos o no lo partimos en principio en principio no vamos a ponerle esto un suelecito claro que lo estamos poniendo si mal no recuerdo vale que ahora mismo no tiene nada que construir en principio empezaremos a hacer estos más grandes eh vamos a crear aquí los dos vitorios ya tío vale esto lo están picando perfecto y mira y además va a una velocidad ya este tío mira eh a velocidad uno tío mire 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 me encanta tío el tema del pica porque además es lo que más tardan Es que te va dando B Según la piedra que queda, pero genial Vale, vamos a poner Room Vamos a hacer aquí Los dormitorios No sé cómo de grande hacerlos En principio, yo qué sé Vamos a hacer esto Para poner allí delante lo del tema de las víctimas Que dijimos Vale, vamos a poner esto así Ahora mismo Y aquí Para las víctimas vamos a dejar más hueco Porque vamos a hacer varias habitaciones Vale, ahora lo que pasa es que nos vamos a tener que pelear Con los arbolillos Pero si vamos a hacer, vamos a llegar por lo menos hasta aquí Para lo cual necesito que me Cortéis Pues todo lo que haya Aquí Me había pegado con los árboles de su vida Hostia, que ha pillado Ha pillado más de la cuenta, tío, no, estos de aquí no me hacen falta Eh, así Así, así, así está bien Vale, ok Venga, va Ya lo hemos visto, tío Otra vez Archive, tío Send feedback No, no hay nada feedback que mandar Vale, me cuentan los 16 No me cuentan los que ha traído este Vale, tenemos un día de comida Así que sí Hay que Va a hacer Ah, va Ah, ya ha hecho las 5 cartas ¿Y por qué no las lleva? ¿Porque las llevas luego o qué? Sí, están las 5 cartas Y la campaña era 5 cartas ¿No? Sí, 5 cartas Es que hasta que no tenga el... Este no quiero empezar con la otra campaña Eh, no sé si me explico Eh, porque aquí quiero empezar a hacer ya las matanzas bien Y tener además sobre todo el tema de... El tema de investigado, ¿no? El tema de... ¿Cuántos ya tenemos? Necesitamos 10 de... ¡Ah, ya están los 10! ¡Qué bueno! ¡Sigue, sigue ahí! Eh... ¡Qué bueno, tío! Sí, 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 sí ¿Dónde estaba? Esto, tío Esto Esto quiero Research ¿Vale? Vale Eh... A la cocina, tío A la cocina Muy bueno Eso estará en cocina, ¿no? Construction Esto es para las víctimas Ahora lo veremos aquí cuando vayamos a hacerlo Esto es para las víctimas Para ponerle televisiones Estantería Luces Para que no se asusten, ¿vale? Eh... Esto es para Watchtower Esto es para poder ver Lo que decíamos Eh... Por dónde van a venir Por dónde no van a venir Es decir, tener como... Vigilado un poquito por dónde vienen Trampas Que esto... Tengo una gana de hacer ya esas trampas, tío Estos son los... Los muros estos famosos Que pasan por aquí ¡Bluh! Y lo meten para dentro Con esto ya podremos también matar el solo Guau, acá Qué lechita dao, ¿no? Aguanta ahí ¡Gabri! Yo ya viéndoles en la cara Los conozco, tío Tenemos aquí Un buen almacenillo, ¿eh? Tío, troncos de estos Estoy por cambiar la puerta Por ponerla chula Ya que estamos Eh... A ver... Room Hombre Vamos a ver Ah, tengo que tirar esa Hostia, vale dinero, tío Vale 200 de dinero, tío Pero tengo yo que... Fuera Eh... Ahora... Ahora... Ya verás Que van a venir ahora Justo Esto lo sabemos todos Es así A poner la puerta guapa, ¿no? Portada de entrada chula Eh... Aquí faltaría un muro Para ya... Cerrar ahí Perfecto Aquí le he puesto Que me hagan suelo Aquí me hagan suelo La biblia en pasta Aquí tendréis que hacer Muro exterior Hasta aquí Vale Y hasta aquí Hasta que no quitéis esos árboles Vale Vale Ahí están comiendo Los escucho de comer ¿Te lleva algo? No sé lo que lleva No es para un día Así que o vienen ya... Ah, mira, 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 mira El... Mira, 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 mira El merchan Ahora viene ahí a venderme uno, tío Ahora no Ahora no Es que si viene a venderte El tío a lo mejor trae tres O trae cuatro Y si tienes un hueco Que era lo que yo decía antes Bueno, pero a lo mejor te vende otras cosas, ¿vale? Ah, de comida Vale, no digo nada Vale Las víctimas Para los... Paul Eso es Las víctimas Eh... Bien en una hora y cincuenta y siete Bueno Ahora somos cinco Ahora enliñamos más rápido Y son... Mira, ya tienen mesitas Para que coman, tío Es que no se pueden quejar Vamos a poner a construir El otro workshop El... El bueno El que no pudimos poner Que se va a solapar con este Pero me va a dar exactamente igual Me va a dar exactamente igual Si me permite Hombre, queda un poquito feo Ahí con la sierra por ahí A lo mejor este hace las tablas más rápido Bueno Ok Y... Más construcciones nuevas que nos hayan salido Nada, seguimos durmiendo en paja, tío Vale Eh... Aquí tendríamos... Bueno, ya lo veremos ¿Cómo vamos a dividir esto? Por eso no le he puesto un muro A ver, el muro exterior Si se le podría poner ya Pero tampoco quiero atoxidarlos Porque si no Eh... Nos bloqueamos de trabajo Y no hacemos nada Además Ya esta gente se va a asustar Antes de entrar Por ver que Esto está en construcción, eh Así que cuidado con eso también Laboratorio WTF Ostias Al final hay que agrandarlo O tirar esto O inventar esto también Que chulerías, tío Que chulerías Y en training 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 Doomy Ah, para entrenarnos Tío, que bueno Que bueno Pues esto también hay que hacerlo Training Doomy Pero lo podemos colocar en cualquier sitio No, en training Tenemos que hacer una habitación de entrenamiento para ellos Pues lo haremos aquí En principio, chiquitilla Ostias Eh... Para... Para entrenarnos a matar, tío Imagínate para coger más... Fuerza de... Para matar Ok A ver Roberta Espérate Jobs Tramos en modo combate ¿Cuánto queda? Kumin Sun Vale, todavía queda tiempo Vale, vale Seguid trabajando Ah, se han enviado ahora Vale Vale No quiero darle mucha velocidad ¡Uh, uh! ¡Qué leche te ha dado! Yo, Gabriel, no digo nada Pero te ha dado una leche Que no has vuelto por otra, eh ¿Has visto las estrellitas y todo? Este te va a dar otra Tiene una cara que te va a dar otra A ver, páralo, Paul Ahora estamos a 30 Vale, ok Pasamos Everybody Tu modo combate Hombre, a Karen no Hemos pasado de ella, tío Karen tienen que limpiar Hostia, se la quita el modo combate Espérate Vamos a ver Ahora le ponemos el modo combate, tú Karen tiene que limpiar Tú dejas de limpiar Eh, tú a recoger Eh, tú te ocupas de las cartas Dejas de investigar Y te vienes aquí Oye, Gabri Gabri también es un buen investigador Pero vamos, este ha cogido ya en cartas 4 Bueno, ha cogido Lo tenía Eh, a Roberta le podemos poner un puntito más Pues yo creo que le vamos a poner Que siga ayudando Eh A cortar madera, ¿no? Lo tenemos en construcción Eh, o a recolectar No sé Es que no es buena tampoco en nada Vale, room training Vale, hasta no tengamos la habitación No Ah, el tema factory, tío No lo hemos puesto, claro Raquel Raquel, tienes que venir al tema factory Sí o sí, eh Raquel tiene que venir al tema factory Pero ya Echando leche Oye tú, Raquel es la que habíamos aumentado, ¿no? ¿No? Creo que sí, ¿no? O era Sí, la que picaba de escándalo Bueno, pues Raquel A ver No, no Vamos a hacer una cosa Vamos a ver Vamos a quitarle Eh, construir Esta es la que pica Esta es la picadora oficial Así que Vale Cuando no haya que picar Te vienes aquí Vale, perfecto Escocés Ahora le hemos quitado eso Eh La cocina la tenemos cubierta ahora mismo Tampoco Eh Eres bueno Eh Limpiando Vale, ya hemos puesto aquí a este A eso Que también tiene otro punto Cuando no haya que investigar Hay que limpiar Eres bueno Moviendo cosas No estás mal Porque Porque siempre tenemos las cosas por ahí tiradas Vale Mmm De todas formas no vas a parar de investigar Así que tampoco es algo No me preocupe Y Roberta tiene un punto más Que de limpieza Eh No tenemos a nadie Sería Roberta Roberta limpia Vale Pica y construye Vale Lleva Pica y construye Vale El tema de picar El tema de llevar las cosas Lo vamos a echar para atrás Para que antes Pican y construyen Vale Y limpiar Que limpien rápido Pero vamos Eh Esta es muy buena limpiando Pero mal Aquí Va a ser que este ha cogido ya un ritmo Del tema de tal lado Que cualquiera lo quita de ahí Tío Gabriel Vale Y nos quedaría un punto para escocés Eh Yo que sé Nos vamos a poner que cuando no esté escribiendo cartas Que construya tú De hecho Podríamos quitarle Si investigan dos más rápido No, ¿verdad? Tendría que poner dos Quizás dos mesas Que estaba pensando Estaba pensando Eh Que teniendo dos en construcción De tal lado tenemos uno nada más, eh Pero lo tiene prioritario Cuando no está cocinando Vale Y mientras está hablando No está construyendo Vale Al final es como si tuviera dos Y además este Cuando no está picando Vale Realmente como si tuviera escocés Escocés va a empezar a ser El máquina de la construcción Vale Vale Eh Los vamos a colocar A ver ¿Dónde estáis? Que no os veo Ah Estáis todos por aquí Eh No Me falta uno, eh Roberta Eh Estáis todos en modo Combate Eso es Roberta Vale Venirse aquí Los dos Escocés Tú me harás rápido Por si sale uno corriendo Que puedas ir por él Vale Eh Vente aquí Me falta uno ¿Quién me falta? A ver Tenemos aquí A ¿Quién me falta? Gabri lo hemos cogido Escocés lo hemos cogido Raquel La hemos cogido Falta Karen ¿Dónde estás, Karen? Hostias Te va a pillar, tío Escocés Hostias Que estás todavía ahí Para Te pillan Te pillan Esto es otro desastre Desastre absoluto Vente para acá echando leche Yo espero que tú corras Tenía un 30% más de velocidad Yo no sé si La van a pillar ¿Viene o no? What Corre como si no hubieran mañana Uh Menos mal Corre, corre Aunque te den una leche Los árboles No te pares Mata a todas esas víctimas Te pone las caritas Ya No sé por qué a veces Te pone interrogantes A veces te las pone Yo creo que este La he visto Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Vale Y va a venir este Bueno, pero me da tiempo Matar a toda esta gente Es que Me va a ir sola Para las cosas Mamones Tenemos comida para cero días Vale Ya, ya van Fíjate Claro, han visto Que esto está en construcción Que le falta muro Y ya Del tirón A ver Los que más corren Para pararlos por lo menos Ataca aquí Y Karen Era la otra que corría Pero vamos a ver si no se me escapan Ataca aquí Tendría que haberme escondido Por aquí, tío Porque ahora van a salir a correr Veremos a ver si estos Los podemos parar, eh Yo no lo tengo en claro Sí, sí, sí Tú, no me entiñes Vale Vea Todo el mundo hace lo que tengáis que hacer Muy bien Esa limpieza ahí Esa puerta habría que hacerla ya Nene ¿Tú qué estás construyendo? Yo no sé qué estás construyendo Raquel Pero Raquel Quiero que Build this first Después hacer lo que te dé la gana Te van a dar un árbol Ahí vamos a echar más cartas Vale Tenemos comida para un día Joder Está la cosa mal Vamos a tener que comprarle comida Al que viene por aquí, eh Vale Vale, vale, vale Gabri, sube Gabri Gabri, sube Gabri, archive Gabri Gabri Vale A todo esto no le estamos metiendo aquí Las opciones Que esto se puede Se puede Poner aquí, ¿vale? Le ponemos aquí lo que queramos Y... Tú haces así Empty slot A ver No Aquí es para tirarlo Yo no sé cómo es para ponerlo Aquí armas Aquí... No sé qué Y tú puedes ponerle estas cosas dentro Tío Yo no sé cómo se pone A ver Job Fight A ver aquí en skill point quizás No Skill point es para los skill points Pero... Tiene que haber una manera de meterlo aquí Vale Somos level 3 Y nos quedan 16 Matar a 16 Para pasar al level 4 ¿Vale? Que yo imagino además Si nos darán otro slot Como nos dijeron y demás Para que tenemos 4100 Vamos a comprar algo de comida De esta preservada Mientras... Bueno Nosotros ya podemos hacer eso, ¿no? Room Kitchen Aquí está, tío Un smoker Como si no hubiera mañana, tío Ahí, ahí ¿Y esto que pide? Tenemos Perfect, tío Perfect Vale Cuantito hagas la mesa Cuantito hagas la mesa ¿Quién más era de construcción? Que fuera rápido Entre comillas Escocés Escocés Escocés, ¿dónde estás? Ah, vale Me cambiamos a investigar aquí Escocés Debe de estar construyendo, ¿eh? Escocés ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Para escribir No, mira Escúchame, escocés Build this first Y después Hace las cartas ¿Pero por qué te vas? Ah, porque era por material, ¿no? Frank Tío Claro, va por metal Frank Tío, no los dejas de vivir, ¿eh? A todo esto Habría que ir picando más metal Que tenemos poco Muy poco De hecho Recursos Vamos a darle velocidad al juego Esto está por venir Ya que va a venir aquí Mira Pícate todo esto Vamos a hacer una tontería Que pillemos piedra y metal Y oro No estamos gastando mucho, ¿no? Por así decirlo Tenemos 320 de oro Pero vamos Podríamos quitar esto de aquí Porque si no No lo vamos a poder pasar O por lo menos este de aquí Vamos a cancelar esto ¿Vale? Y aquí nos pasaba igual Y pillamos esta piedra también Este muro además De hecho No lo pueden construir Por lo que veo Mira el oro ya Como lo tenemos ahí A ver ¿Este viene o no viene? Viene no sé cuánto Vale Recursos ¿Vale? Vale Y ahí vamos a sacar piedra A ver El que pica El que pica Come Me habéis hecho la puerta Vale Importante Perfecto, tío A ver Nene, ¿dónde vas? ¿Qué estás construyendo? Ah, ya Va Qué bueno, tío Qué bueno Vale Hazlo siempre, ¿no? Produce indefinidamente, tío Make Produce indefinidamente Make Produce indefinidamente Make Pero claro Esto recordad Que esto lo tiene que hacer Esto va a ser Very high En los que hacen Producción, ¿eh? Cuida con esto Entonces este Lo ponemos en normal Y este en very high Vale, ok Este Esto no es producción Así que esto no es producción Así que no me preocupa Y esto Perdón Esto Tampoco es producción No hay más nada de producción Vale Ok Pues cuida también En el tema de las prioridades De los trabajos ¿Vale? Porque por ejemplo Esto Lo vamos a poner En normal Pero primero El cocinero que vaya A A esto Y después trocee Porque además Se nos pudre la comida, tío Venga Vamos a darle Gaña al mono Que de goma Mira, mira Ya se sientan a comer, tío Mira Que rápido es comido Esto porque En el sitio donde guardar Esto, tío O es que se me han llenado Los almacenes Esto tiene Vale, está en camino No, no En principio No, no No dice Vale, ya estamos Recogiendo la maderita Vale Escocés va a escribir Otra carta Se empeña En escocés En escribir otra carta Ya una de tabla Y una de oro Es que lleva No, mira Lo deja ahí Y se va a acostar Se va a acostar Decidió acostarse Eh, chicos Esto de 3, 2 Esto es que Me baja ahora El level Cuando llega a 0 Se pone en amarillo Es que si es así Vamos a pasar Al level amarillo Very good Fandango No sé Ni estoy viendo Como están de contento Mira uno de los antiguos A ver Este toco La lealtad Ya Mira, todavía me está dando Un más 50 Buah, si no me dieran Un más 50 Estaba súper enfadado Tenemos que hacerle ya Los dormitorios separados ¿Y esto qué es? Ah, que ya el de por sí Tiene un menos 8 El mercante está de camino Vale Vio a una víctima morir Eso se le viene bien Dice El dueño El sueño fue destruyado Vale Esto, mira, ¿veis? Por el sueño Dos veces Vale Necesitamos ya Ponerle camitas independientes A ver si De hecho Fijaros lo que os digo Vamos a cancelar esto Vale Ahora lo haremos Porque quiero que construyan Esto Ya Quiero hacerle sus cuartos Porque es que Ya ve tú Escocés cuando tengas El menos 50 A ver cómo lo Cómo lo hacemos ¿Eh? No hay otro minion De ese mismo tipo Bueno Bueno yo espero Vale Les pondremos Cosas que A la habitación Para que sean Evils Para que sean A ver dónde era eso Para enseñároslo A ver Bedroom no Any room Any room ¿Veis? Evilness Es decir El candelabro este Da más No sé qué Esto también Pero claro Eso no lo podemos poner aquí Porque por aquí Sí voy a dejar a la víctima Entrar Ahí y pondrán Pero estas cosas Pues hace que ellos Estén más contentos El prestigio Les subirá Y Esto que es Tío Diabólica escultura Reloj demoníaco Esto Planta espinosa Tío Mira para esto Valen Los venenos Hostia Sangre Gastar sangre En esto Tío Vale Pero mira Esto podemos hacerlo Sin ningún problema De hecho Podríamos hacer ya A ver si Y le va a dar luz Y Le ponemos en medio En medio Va a iluminar todo Con lo cual Le vendrá mejor ¿No? Pasa que en medio Seguramente después Me joda para algo Pero bueno Yo le voy a poner En medio Ya después Si acaso No sé si te devuelven Todo lo que Lo que es Pero Vamos a ponerlo en medio Y en el factory También Que no lo vamos a variar Esto le tendremos A poner Puertas Ocultas Y demás También le vamos a Aumentar No porque ya Me parece que Bueno pero hemos mandado Que la hagan cuando tengan El materialista Y ya quiero empezar Lo de víctimas Tío Me gustaría Empezarlo este episodio Pero claro Primero los estos Para que no se enfaden Es que What Es que son tantas cosas El tema de las trampas De las víctimas Este le vamos a poner Mira hueso Hueso ¿Cuántos tenemos tío? 116 Ya vale Pues Y esto Oro Claro que esto da Mucho más prestigio Esto es prestigio 50 Y esto da prestigio 156 Y esto da luz ¿Cuánto? Lo mismo WTF Pues Sabéis que os digo ¿No? Vamos yo no sé si lo sabéis Pero Pero nene Y huesos tengo ahí Para dar y para regalar Cancer Construction Construction Hombre Estéticamente No está bonito en medio La verdad Aunque hubiera que poner Un par de ellos Para iluminar la habitación Aquí en la cocina De hecho No lo vamos a poner en medio Aquí En principio Por ahora Sí Pero aquí me molestará Para algo No lo sé Bueno Vamos a ver Construction Se le puede poner Como mesitas de noche Y todo Es que es la caña Es que es la caña Vale Vale Y el levilness Sube a más 100 ¿Vale? Se puede poner encima De la mesa No, no Ah, si me permites No, no Mira, vamos a ponerle aquí Una Vamos a hacerla Poder rotar O como va esto Es que no sea un carajo No, esto no va rotativo Esto no rota Creo que no rota No, no rota A ver aquí en rojo No, no rota Vale Le podemos poner una aquí Entre las dos Estas Vale Y con el chip Nos mantenemos Y ponemos otra En esta parte de aquí Para que vean No me va a dejar ahí ¿Verdad? Me voy a tener que venir aquí Pero ya no va a cubrir Todo el hueco que quiero ¿Este es donde se pone A hacer las cosas? Hay un sitio en el que Ah, me dejan los dos Ah, se pone aquí ¿Veis que está eso verde? Oh, lo ponemos aquí Para que el tío vea bien No sé No termina de llenarme Pero es que no llega Desde aquí Llega hasta aquí Y desde aquí Vamos a eliminar esto otra vez Desde aquí llega Hasta el poisón Y hasta la carne ¿Vale? Poisón y carne Vale, Fran Vale que no te enteras Tío Poisón y carne Pero claro Esta parte se quedaría sin Desde luego así es el sitio En el que más voy a cubrir Aunque esté repitiendo Incluso partes Pero Lo suyo es la otra esquina Pero ya la otra esquina Me ha jodido la vida A ver Fran También podemos Hacer las cosas Es que aquí está siempre Trabajando este tío Y aquí le va a dar también Ahí donde trabaja Vale, yo creo que sí Venga, va Fran, que te has pegado ahí Dos horas Mira, esto se ha puesto en cero ¿Va a bajar o no va a bajar? Es que van a venir ahora Más gente otra vez Y va a subir Mira, este Escúchame El sustituto Karen El que tiene el ojo caído El zombie Eh, Karen Macho Eh, la caña de España, eh Vale, ya está aquí el vendedor Si yo ahora pincho aquí Vale, le podemos comprar Eh, tenemos comida para un día Por diez de estos Ah, y lo que tiene disponible, vale Cerebro, que es lo que Porque, a ver Huesos no lo voy a comprar Lo podemos comprar Carne Y vale más barata Eh, porque ahora tengo el smoker yo Ah, no, la vende ya en el smoker ¿Y esto que es, tío? WTF Ah, pociones también Mira, esta poción que es Recuperar la salud Durante en un vuelo 250 Vale Eh... Vamos a con... Vale 120 Cada una, tío WTF No, creo que haremos pasar eso De todas formas estamos recibiendo a... ¿Esto lo puede subir así? Sí Pues yo creo que... A ver, no ve No quincó nada, tío Eh... Esto es... Sangre ya... Bueno, es que las vende así Pues podríamos comprarle ¿Qué te digo yo? Diez de sangre Vale, realmente vale barato Y el smoker dura... No sé si dura para siempre o dura... Ah, cuidado, pero... Sangre no estamos... Nuestro gastando, ¿no? No, no, sangre no estamos gastando No, fuera, fuera Fuera Eh... Vamos a comprar Huesos tenemos Cerebro y carne, eh Mira, salchicha, tío Hostia, que mala cara, ¿no? Porque la zombi que come Se comía cerebro también Es decir, sobre todo cerebro Lo que he de comprar Vale, eh... Cien Ah, cincuenta es lo máximo Que puedo tener, ¿no? Es lo máximo que me puede vender Ah, vale, 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 vale Ok, ahora entiendo Vale, pues... Sí Y estoy por comprar la carne La esto también, total Eh... ¿Dónde está el total aquí? Ah, que no... Tengo que ir comprando Cosa por cosa, tú A ver Vale, ahora ha bajado El dinero Ya hemos comprado Eh... vale Vale Y sangre no vamos a gastar mucha Pero... Eh... Podríamos ponerle... Veinte Tenemos veinte Que ahora la haremos smoked Digo yo Y... Pues veinte y treinta, cincuenta Por si nos llegara aquí alguien Hostia, ya la ha dejado y todo Pues venga Mira, se pone a pita Bueno, ¿qué? Está pitando Ya te hemos escuchado Ya te hemos comprado, Luca Te puede ir Mira, mira, eh Que bien, eh Comeis ahí, tío Comeis ahí Vale Y... Este... Vale Escoce está escribiendo Esto da un poco me corría tanta bulla De hecho Vamos a... El tema de las habitaciones ya, eh Incluso... La verdad que es una pena Tener eso ahí Pero bueno, mira Se van a liar ya con las habitaciones, ¿no? Sí Se van a liar con las habitaciones Perfe, tío Perfe, tío Eh... Las setas Tenemos cuatro novas Tendríamos que mandar a coger recursos también Que no estamos mandando Que por aquí hay un montón Un montón de setas Porque además hay todas esas setas Pero no venían a cogerlas, eh Los cabritos No venían a cogerlas Mira, mira, mira Como está ahumando ahí Mira, mira, mira Qué bueno, qué bueno Así, así, así El cocinero ahí ahumando Esto... Primero ahumada Y después hacer piezas Porque se está pudriendo todo, tío Este que lleva Ah, que se va en la bicicleta Vale, vale, vale Digo, que lleva Esta es la bicicleta en horizontal Vale, todo esto está ahumado Vale, perfecto Menos mal que lo hemos traído ahumado O que lo ha traído ahumado Eh... Ha bajado el oro, eh Ha bajado, ha bajado Ha bajado las monedas Ha bajado, ha bajado Sí Esto cuesta un dinero Vale, este está haciendo cartas Este está cocinando Estos dos están picando Este está investigando Perfecto Vale, ya vienen las víctimas Eh... El de los coloretes Era un niño Vale, por lo menos ya no se me asusta Antes de Vale Ok Ya vienen, ¿no? Escoces, ¿dónde vas? Vienes de vuelta, ¿no? De echar las cartas Vale Eh... Pasamos a modo Mudo ataque Raquel ¿Mudo qué? Mudo ataque Venirse los dos Aquí ¿Quién más hay por ahí? Vente tú Aquí Y... Y... Me falta... Raquel, ¿no? Y Karen, ¿no? ¿Karen? A Karen estaba ahí, ¿no? A Karen sí está ahí, vale Raquel Ah, que están aquí picando Estas gente con unos descosillos Tío Los pobretes Qué bien A ver, venís aquí Vamos Ah, que ya han... Joder, que ya han llegado, tío What the fuck Matad a este, tío Que se escapa Matad a este Que no llame Ahí, 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 ahí ¿Esto qué es, tío? Una bicicleta ahí... Toda Vale Okidoki Venga Aún no se ocurro Las piernas ahí soltando No sé qué Las piernas dará huesos, imagino Huesos tenemos, tío Para dar y comer Y regalar Vale, ¿cuánta comida tenemos ya? 65, 46 Vale, esto es porque la hemos comprado Pero... Realmente Los 24 de estos de carne Es una pena Se van a pudrir La sangre teníamos que tener 50 Porque tenemos 46 Pues habrá pudrido algo ya de carne Digo, de carne de sangre ¿Esto qué es? Ah, que hay dos tipos de mushroom Vale, no, tres tipos Vale, esto será para hacer pociones y recetas Y no sé qué Tenemos una cabeza Que eso nos va a dar un brain El cuerpo, imagino que es lo que nos da la carne Y los bracitos y las piernas Lo que nos dan ¿Dónde va el cocineros? Ah, que usa madera ¿Para qué? Bueno, ¿y por qué no vienes aquí a por la madera? ¡Ah, para el smoke! Claro, para hacer el humo, tío Pues le podríamos poner aquí otro almacén A este, tío Vamos, tampoco lo tiene de lo lejos No sé por qué se está yendo allí Ahí como comen Escúchame, no termináis de limpiar eso No veo, ¿no? Roberta, ¿tú no tenías el tema de la limpieza antes de? ¿Me pareció? Ah, va a limpiar Va a limpiar Vale, vale, vale Te has quedado ahí pillada Y tú tienes antes Ah, bueno Pero esto es de la cocina Claro, esto es que la ha hecho ahora Escúchame, no puedo ver el superior a mí Lo siento, tío Lo siento El superior a mí no puedo ver esto así No puedo verlo ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué chulo, tío! Vale, 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 vale ¡Hostia, 73 cerebros! Vamos a ir ahora más mejor, ¿eh? Y esto también se le puede poner una prioridad Es decir, que primero Produce indefinidamente Produce indefinidamente Y este, ¿por qué no ya? Pack de 8 No entiendo Produce indefinidamente Ven No hay bastantes recursos Vale, ha ido por madera Vale, usa madera Vale Y sí, lógico ¿Ves? Le falta madera y le falta madera Pero está trayendo Está trayendo Hostia, pues Los que llevan recursos Tendríamos que tener a uno De los que lleva recursos ahí ¿No? De estos, ¿no? No, estos almacenan Pero ¿y este por qué está yéndose al quinto leche a por los troncos? Porque priorizan los troncos que no están fuera de Entonces sí sería bueno que Al menos Roberta no Pero Karen Karen también A ver, Karen antes de la limpieza Que lleve las cosas A ver ¿Qué os digo, tío? ¿Qué os digo por no decirte, Rodrigo? Tenemos ya tablas y no sé qué Que va, ¿no? Es que no Es que no Me parece que no Vale, pero sería interesante Entonces Que me limpiaran lo que vamos Pero antes Antes de construir Es que no No tengo muy claro Yo esto, ¿eh? Voy a poner aquí A ver qué pasa Por probar Vale, close Venga, no Vale, dale, dale a la caña Mira, ya están haciendo el suelcito este Los musrums, estos los vacuturín encima Los vamos a perder Porque nadie va a recolectarlos Esto es Vale, es muqued Vale, esto se está poniendo malo, ¿eh? Está poniendo también Ah, también hay que muquear las Estas No, no me ha quedado Vale, eh ¿Cómo? ¿Cómo? ¿What? No hay bastantes recursos Ah, porque los hace de 8 en 8 Ah, ok Vale, ahora entiendo Por eso solamente está la carne Ok, McKay Y el orden Es el orden Porque entonces prefiero Fíjate que te digo Que me hagas antes los cerebros No sé si es el caso Ahora, eh Que esto Que ahora me va a decir que No hay bastantes recursos Vale, vale, vale Hay que tener 8 Vale, eh Bueno, mira, en este caso Sería 10 La sangre Y con 10 de sangre Saca 8 Vale, con 10 de sangre Saca 8 Muerde el tema, tío Y esto Con 10 cerebros Saca 8 Pero no se pudre Vale Es decir, pierdes, pierdes Con 10 Vale, vale, vale Pierdes 2 cada vez que haces Pierdes un 20%, ¿eh? Que no es poca broma Vale, se han enviado los mails Las víctimas llegarán pronto En 1,40 y no sé qué ¡No te vayas! No, 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 no te vayas Me va a hacer que te reclutes Antes de tiempo ¿Cómo te vas ahí ahora, majarón? ¡Ay, qué vareta eres! A ver No al escocés, eh Al muñeco Mira, ya se ha puesto otra vez La gorra de escocés Mira, mira la gorra de escocés Míralo El escocés Con la gorra del escocés ¡Qué buenísimo! Bueno, va Que nos ponemos aquí a hacer los tontos Jobs Todo el mundo en modo Vale, suelta las cartitas ahí Perfecto A ver Que esta gente no están por ahí, ¿no? Tío, llevo tiempo sin veros dormir No sé si es que ahora últimamente no dormí o qué Oh, está dando Vale, ok Los rápidos Aquí por si hay que salir a correr Pero en principio no estamos teniendo de salir Gabri, aquí Y... Falta gente Falta gente A ver Roberta ¿Dónde estás? Vale Gabri, ya te hemos visto Vale, escocés Vale Raquel Ah, Raquel Mira, Raquel ¿Dónde está? Vente aquí Digo, me falta uno Vale, está picando ahí Ya sabéis que esta es la picadora oficial Mira, ha subido un level O algo ha subido Mira, de comida Está bien Esto Lo que no están bien es de esto Y por eso le quiero poner las habitaciones Cositas de estas Ahora le vamos a dar prioridad Que lo construyan eso Porque es tan fatal de eso Y de prestigio Le tendríamos que poner también más cosas No sé si esto también subirá al prestigio Creo que no Que esto sube el evilness Este Vale, ok Venga, vamos Y a ver si ponemos ya una luz aquí Para que por lo menos nos asusten nada más entrar No me vienen Vamos Vamos ¿Qué te va a poner llamar? ¿Qué hago? ¿Espera entre el otro? Es que... Sí, entró Vale A ver, los rápidos Vamos a poner detrás Los lentos Vamos a poner de delante Nada más el primero que esté llamando Venga, va Pa, 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 pa Le eches ahí Venga, le eches ahí Vale, ya Todo el mundo A por este Fama Anda que ha durado mucho Eh... Bueno 18, eh Sube la sospecha, tío Esto es una mierda No llegamos a... A bajar Yo quería bajar Eh... Todo el mundo Everybody to work Y... Quería llegar a 30 Y quería hacer en este episodio El tema, tío Hostia, 55 minutos A los tíos Quería hacer el tema de las trampas Pero el juego, yo digo El tema de la construcción No va muy rápido, eh Roberta que limpia aquí, eh ¿Qué Roberta? ¿Dónde se ha ido? Ah, este ya ha echado las cartas Escoces Al final va a dar pena Cambiarle los nombres a Roberta Y eso cuando... Lleva un hueso y un tablón Algo raro con ello 68 brains Vale, le hemos puesto que... Que primero... Esto y después esto Ah, mira Llevan... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Lleva tres madera aquí Claro Si es que... Digo, es que... ¿Por qué no traes...? He estado a punto de colocar Otro almacén de estos aquí ¿Y este almacén? ¿Qué pasa? ¿Que está lleno? ¿Por qué no traes cosas aquí? Vamos a ver Mira, de melee attack Es decir, le podemos poner un tronco, tío What? Yo quiero saber eso ya, eh Bueno, pues lo voy a ir de aquí a ver a... Uy De aquí el siguiente episodio lo voy a ver Pero yo quiero ponerle aquí... No, este por ejemplo, no, pero... ¿Ves? Aquí, ponerle un tronco, tío Que en diñe da Da más tres de melee, tío Más tres, más tres Y hace placa, placa Placa Más tres Señores, señores Gracias por haberme acompañado Y no olvidéis Que debéis ser desde la noche de la mancomansión Se despide este manco villano Haciéndole Que sean más buenos en la vida Que yo... Jugando Bye, bye No, 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 no Gracias.